Estamos de regreso aquí en TuNave, en la nave de Tic Tac, tripocuates y tripocuatas. Nos quedamos en la sección de sopilante, estamos hablando de la tenencia responsable de mascotas. Les quiero platicar mi experiencia. Y de verdad que Hilda, pues yo le comentaba a esta señora que me dice, le digo, pues llévelo con un... es que me cuesta 400 pesos. Y bueno, le digo, pues llévelo. Dije, yo conozco unos veterinarios que son amigos míos. ¿Vamos a ver en cuánto? Bueno, el chiste es que le bajaron a la mitad de lo que le encontraba la consulta, pero para que atendieran al perro y todo eso, ¿no? Y no llevó la señora a consulta al perro. Y me ha hablado y me dijo, ¿sabes qué? Es que de plano yo no puedo, yo no puedo, no puedo. No tengo ni los 200 pesos, pero mejor lo doy en adopción. Le dije, ¿cómo? Ahí al capitán le echaron agua y me echaron agua hirviendo así. Yo me encendí, la verdad. Le digo, ¿cómo crees, señora? Oiga, así puede regalar usted a su hijo que no tenga para la medicina. Ahí está, lo doy en adopción. Dije, no, es una gran responsabilidad, por eso siempre me dice, y ya que después ya le dije a la señora, me dice, es que capitán, es que fíjese que tengo un problema. Estoy perdiendo la visión, tengo cataratas, tengo un desprendimiento de retina. Tiene una enfermedad, pero bueno, le digo, señora. Por ahí hubiera comenzado. Por ahí hubiera comenzado. Si me hubiera dicho, pues, ok, el capitán no tiene el dinero suficiente como estar para decir, pero digo, bueno, yo hablo y le digo, porque también le dije, bueno, vaya con los veterinarios y dígale que a lo mejor no tiene el dinero, pero le barro, le limpio, le sacudo, no sé, algo, ¿no? En especie, pero bueno, entonces, ya que me explico, le digo, no, pues, tiene toda la razón, pero llévelos, yo hablo con los veterinarios, pero hay que hablar, hay que escuchar a las dos partes, hay que tener, es que me ha pasado también experiencia, y creo que a Hilda también, de que ahorita regreso, ahorita traigo los medicamentos y se van y ya nos deja. Así tengo cuatro perros en casa. Claro, claro, claro. Y ya, me imagino que Hilda también, muchos. Bueno, ya te digo, cincuenta. Guau. Entonces, Hilda, yo creo que lo que hace Apaguax, lo que hacen las animalistas, las que hacen, pueden ser criticadas por muchas cosas, por la pasión, por darle voz, ¿no? Pero ¿sabes qué, Hilda? Enemigos siempre van a haber, pero con que tú estés consciente y la gente que está a tu alrededor, te demos el crédito, yo creo que es más que suficiente. Sí, con eso es suficiente, Miguel, yo he entendido, creo que además este movimiento me ha hecho crecer. Claro. Yo ahora que vi tantas noticias y que me llegan, pues no, emocionalmente no sentí nada. Quiere decir que estoy bien, no me importó, no sentí ni alegría, ni coraje, ni nada. Quiere decir que estoy bien, entonces, gracias a estos animales yo estoy evolucionando como ser humano. Bueno, ahora, importante, el punto, perdón, que quería que tomaras, todo esto surge porque en una cuadra es muy fácil tener perros. Ah, sí. Y, ah, es que es de toda la cuadra, nosotros les damos alimentación, pero no los bañamos, no los vacunamos, no los esterilizamos. Lo peor, lo tienen expuesto al odio de algunas personas, a que los envenenen, a que sean atropellados, macheteados, expuestos a todo. Sí. Pero estas personas creen que están haciendo una buena obra. Claro. Pues, ¿sabes qué? Debo decirles que no, que lo que están haciendo no es ni siquiera una obra buena, sino que muy por el contrario, están explotando a este animal. Claro. Porque ponerlo, tenerlo para cuidar en esas condiciones no se vale. No se vale. Y sobre todo, fíjate, hay colonias que se han significado por estar envenenando a los animales. Y en la colonia Santa María se han dado esos casos. Donde se llevó a cabo esta situación. Exacto. Y posteriormente, en esa misma colonia, accidentalmente un día entré por División del Norte y ahí vi a un perro en la azotea, un perro peludo, en un espacio, en una casita, imagínate, con el calor. Entonces, todo esto, este maltrato, esta crueldad, pues es porque hay muchos. Claro. Y la gente toma y toma perros y no, no, no ve, no ve, no ve, no ve, sí, todo lo que implica eso, ¿no? Claro, claro. Todo, todo. Desde atenderlos, tiempo, pero además, Miguel, desgraciadamente, dinero. Claro. Dinero es una desgracia o no sé, pero ceta dinero. Claro, porque el que atiende al animal es un profesionista. Claro. Y que haya estudiado como cualquier otro. Y que va a cobrar sus honorarios. Es lógico. Y claro, de vez en cuando hacen sus buenas obras, ¿verdad? Claro. Pero no pueden estar. Yo te voy a decir una cosa, Hilda. Siempre enjuiciamos quizá a los veterinarios porque, oye, ¿por qué no hacen ellos y todo eso? ¿Por qué no hacemos una campaña para que los pediatras salgan a dar consultas gratis? Yo nunca he visto, yo nunca he visto una asociación de pediatras que digan, nos vamos, yo no lo he visto. Me gustaría que me informaran. Miguel, es que no hay cultura de servicio social. De apoyo humanitario. No hay. En todos los países del primer mundo principalmente, ellos están muy acostumbrados a eso. Claro. A donar su trabajo un día al año. Claro. Fíjate, un día al año, dos días al año. Creo que no les afecta gran cosa. Y es que todos tenemos necesidad de comer, de trabajar y sí lo hacemos. O sea, es válido. Yo creo que aquí en el caso de los veterinarios se debe a que las animalistas, esos animales no son de nosotros. Y bueno, tal vez en el caso de los niños dicen, pues tú tuviste un hijo, pues ahora tú tienes que atenderlo. Claro, por supuesto. Tal vez por eso. Pero no, yo creo que deberías inculcarse, enseñarse, aprender al servicio social. Así es. A devolver algo a la vida de lo que nos da. A nadie, nadie se va a hacer pobre, nadie va a quedar en la miseria por hacerlo. Fíjate que hay algo y por eso siempre hemos invitado a la Cruz Roja Mexicana, porque ahí los juventinos, desde los ocho años, los forman precisamente a la ayuda sin tener un reconocimiento, sino hacerlo como una labor social. Y muy pocos quizá tenemos la cultura. Yo les puedo decir, no es presunción, pero obtuve el premio estatal de la juventud en labor social, que saqué a un grupo de jóvenes de drogadicción, que nadie sabe esta parte, pero a mí me, para ir a este grupo de drogadictos, me vendaban los ojos, pasaban por mí y me llevaban a dónde, no lo sé. Pero ahí podía yo tener un contacto con ellos. Y eso lo hice porque me nació, me acuerdo que mi mamá le daba muchísimo miedo y me decía, qué locuras andas haciendo, Miguel, que no sé. Le digo, quiero ayudar y lo hice. Y en paz descansa la señora Lupita Vinojosa de Murad, que ella se enteró de mi caso y ella me apoyó para que ese año participara yo como premio estatal de la juventud en el año 2000, que me llevó a eso. Pero eso lo hice de corazón y no lo digo como gallina cacareando, no, lo digo porque falta una cultura. Fue una consecuencia de tu actividad. Fíjate que cuando mi hijo estudió medicina, él inició luego, luego en la Cruz Roja. Ok. Hace 12 años. Y ahí estaba todo el tiempo. Pero, ¿qué crees? Que resulta que después tuvieron a que hacer obligatoria el estar en la Cruz Roja en la Escuela de Medicina de Humanos. Porque nadie iba. Y entonces, cuando ya fue obligatorio, se llenó la Cruz Roja. Y entonces le dijeron a mi hijo, gracias, ya te puedes ir. Y se quedó el otro. Bueno, y ahora, ¿a dónde voy a servir sin que me paguen? Entonces, fue cuando se fue al seguro y conoció a un médico de mucho prestigio de Oaxaca, Carrera, que fue director de la escuela. Ok. Entonces, pero él sí tiene eso del servicio. Una cultura. Sabe que tiene que dar. Incluso creo que hay alguna agrupación que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. Sí. Entonces, esto es lo que nos falta. Nos falta. Bastante. Crear esa cultura. Pero qué bueno que tenemos a una Hilda Toledo. Ah, gracias. Que alina en Oaxaca, que hace y que le da voz a los animales. Y de verdad, yo valoro mucho tu trabajo, el de tu equipo, el de la doctora Sonia, el de todos por esta parte. De verdad, Ida, te lo agradezco. Y desde aquí mandamos una felicitación para la médica veterinaria, zootecnista Beatriz, para el médico veterinario Ruser, para la médica veterinaria, zootecnista Sonia, porque ayer fue el día del veterinario. Ayer fue el día del veterinario. Así que un abrazo, un apapacho con mucho cariño, porque si se trata de una calidad humana hacia los animales, es... Son ellos. Son ellos, es definitivo. Y así, y a muchos también, que a lo mejor muy calladitos. También. Gracias. Que lo... ¿Sale? Hilda, muchísimas gracias. Un teléfono donde te pueden... 951-162-8941 para el informe de la esterilización, las adopciones. Y si quieren apoyar con donativos, pues también ahí estamos. Voluntario. Alimento. Alimento. Necesitamos. Y además también en redes sociales, en Facebook están como Apaguax y o Hilda Tolero. Oye, el caso de los fojitos, los perritos que una animalista tenía en condiciones terribles. Guau. Te pido... Ahí estoy mandando... Mándame la información y las comparto en la página. ¿Sale? Nos vamos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos aquí a tu nave. ¿A dónde más? A la nave de Tita. Vamos. Ahí te lo de todo. ¡Pareas! ¡Gracias! 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 Irvan, fran babaca.